¡Suscríbete al canal! Hoy como ya pueden ver estamos en Battle Royale Ya estuvimos compartiéndoles el video de salvar el mundo En la nueva actualización Y hoy vamos a ver nuestras primeras impresiones En base a lo que es el pase de temporada 8 Y aquí como nos acaba de empezar a anunciar Fortnite dice promesa del pase de batalla Como agradecimiento por comprar el pase de batalla de temporada 7 Empezarás la temporada 8 con 5 niveles gratis Recuerden que hubo un tiempo antes de que acabaran estos últimos 15 días O unas semanas Nos dieron ciertos desafíos de tiempo extra Para poder obtener el pase de batalla de forma gratuita Sin tener que gastar nada de pavos Y yo pude completar todos los desafíos O sea los necesarios que eran creo 13 necesarios De los 20 creo que pusieron No me acuerdo muy bien Yo hice 19 Bueno me faltaba un desafío Pero bueno El caso es que pudimos lograr el objetivo de cumplir los 13 desafíos Que requerían para obtener este pase de batalla Bueno vamos a recoger Ok y el pase de batalla sube de nivel Hace alcanzar nivel 6 Estos 3 bloqueados El siguiente objeto de serpiente GG Veo como que un tipo de arte como más aquí como azteca Así como más o menos se ve Siguiente Pulpo Lobos de mar Una bandera Si es una estela Pero de una bandera Bandea tu bandera Chinga Esto es nuevo No lo sabía Ok Son entre estos únicos objetos Que obtuvimos Uh Ragnarok sin hombrera Ah chinga Nos dieron un Ragnarok sin hombrera Debe ser del Vaya De los dos temporadas anteriores Ajá Ok Vamos a checar el pase de batalla Paso a paso Uh Ok Según aquí no lo hemos comprado El pase de batalla Aceptar Has recibido el pase de batalla De 8 De temporada 8 gratis A este ya con el Aceptar Vamos a Pues aceptarla ¿No? Ok Comparar este pues no tenemos Deseficientes pavos Pero bueno Yo creo que vamos por este Uff 300 3500 pavos Para completar Traje de parche Negro Y traje por residuo De híbrido Bueno Ya nos seguimos leyendo Vamos a Aceptar Listo Una temporada más Pase de batalla Sube de nivel Uff 6 Has alcanzado el nivel 6 12 adjetos desbloqueados Ahora 12 12 A ver Pase de puta experiencia Carajo Ok Ya tenemos nuestro primer Ese ve chingón El personaje Parche negro Pensé que se iba a ver culero Pero la verdad Se ve como Tipo Assassin's Creed Se ve genial La verdad me gustó Me gustó este personaje 5 Un ninja Se ve chingón este Este ninja se ve chingón Híbrido Como el dragón Un tipo Parecido a Deadpool Esos personajes Están chingones Ya empezamos con Dos personas buenas Yo al principio Cuando vi la filtración No se veía tan Tan buenos Los personajes Pero ya Líndolos a detalle Pues se ven Se ven muy bien El desafío Es del pase de batalla De pache negro Y híbrido O sea Estos dos tienen Sus desafíos Aparte Para desbloquear Ciertos aspectos Del skin Desafío Descubrimiento De Esto si no No sé de que se trate Más puntos de experiencia Más puntos de experiencia Contenciador 30 Piña Ok Tenemos nuestro primer Camuflaje Primer envoltorio Camuflaje tropical Les muestra tu estilo Se ve genial Se ve dos Tres Muy como de palmeritas Es muy más este Como Más este Más playero Más o menos Ok Vamos al siguiente Graffiti más Dojo Dragón De Gato Marca Sin pavitos Que bien Muy bien Son todos los 12 objetos Desbloqueados Hasta el momento Como digo No tengo los Suscites Pavos Para poder comprar El pase completo Con todos los niveles Pero bueno Confirmamos con esto Y analizando poco a poco Lo que nos va a ir Desbloqueando a futuro A como vayamos subiéndole Dos niveles Vamos a ver Lo tenemos acá Sexto Ok Una mochila Cobra La reina de la serpiente Es parte del conjunto Nido de víboras Aquí tenemos Una medusa De estandarte Un sol Un punto de experiencia Nuestra primer carga Batalla de carga Es un mapa de tesoro 200 pavos Nada mal Nuestra primera Soundtrack Arc Dale propusir Para elevar Anclas Nada mal Ok Una palmera Un emoticon Un grafite De banana Aplatanado Un emoticon Hola colega Suena muy Se ve muy chistoso Se ve muy Muy chistoso Ok Carrosa de cascabel Vaya Es como Ah es un ala delta Ah ya ya Acá se distingue Graba Te ve dos tres Un emoticon De pulpo Punto de experiencia Cien pavitos Un estandarte De pirata Maderito Oh Este perrito Creo que se que apareció En el En la temporada Siete En el trailer De la temporada Siete Del navidad Creo que es La mascota De cascanueces Ok Un graffiti De sirena Se ve todo chingón Este si me gustó Este diseño Este se ve chingón Nuestra segunda estela Tréboles Que la suerte Te acompañe Aparte del punto Trébol De la suerte Oh Ok Vaya Creo que este personaje Va a salir Suena como Un guiño A esto De que posiblemente Lo veamos a futuro El personaje De gota Este Un portal Una otra mochila Va a ir cambiando A parte del maestro Este personaje Aspid Instrumentaria Lido de víboras Oh Miren Se ve sexy Se ve chingón Los ojos Creo que tienen El color rojo Oh Se ve genial No tiene cambio De aspecto Creo que si Ya se va a ver Se debe haberle quitado El sombrero Pero bueno Es como una Indiana Jones Pero en mujer Si busco más puntos de experiencia Un emoticono De trébol Una pelota De goma Boing boing Graffiti Alfombrera De baile No Te ha cagado 100 pavos Ok Hicimos nuestro Según envoltorio Madera añeja Pues como que No le veo la gran cosa Tal vez a la hora Que esté en el En las armas O en el coche Se va a ver Pues Es algo llamativo Mientras No me llama Tanta la atención Este envoltorio Prefiero más El de las palmeritas Pero bueno Vamos con el Siguiente Que es una pirámide Oye Se ve muy Muy referente También a A la cultura No sé No quiero Hablar de nada Pero yo creo que También la cultura Mesoamericana Azteca Que se vea Como una pirámide Parecida a los Aztecas A ver La reina helada Otra carga de pantalla Ceniza Abrazadora Guarda de cenicienta No chinga Una la delta Conga Ponte a la cola Oh Se ve dos tres Un bailecito Míralo Se ve bien Se ve bien Un bailecito Picante Temotico no 10 de punto de experiencia O más Y 200 pavos más Otra mascota Es el mismo Pero Ahora con el parche Un piratita Llave Esqueleto Nah Aburrido Un ala delta Fantasmal 0-3 Cocos Nuestro primer pico Mordedura de serpiente Aldava aérea Oye Algo extraño Este Este De la delta Siguiente Otra carga de pantalla Dino Operaciones especiales 100 pavitos más Un estandarte De compro de tesoro Uy Este 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 si me llama la atención Un Este Envoltorio Creo que es Como digo El estilo Como que Más Mexica O algo así No sabía que cultura No sé mucho No sé mucho Historia Pero Lo que sea Saben Lo que me refiero A que cultura Así de esto De Nuestros Ante Los depasados De aquí De este De hispánicos O sea Algo así Voy a decir Wow Huesete Wow Puntos de experiencia Un motico No Más Un gesto más A ver Rollazo Que petador Dos Tres Uh La banana Se ve chulísima La banana Banano Nanana Se ve genial Este Este me gustó Tiene Varios cambios De De aspecto Que como lo que dice Se va a ir cambiando Conforme a la partida Supongo yo Próximamente Lo estamos Checando Montarás Amoroso Potenciador De puntos De experiencia Otro Estorio Estandarte Otra Partida de carga Híbrido Chinga Es un reptil Cien pavos Más Un gato Raposa La más Vista Del gallinero Ah no Es un gato Es un Es un zorro Se veía Así como estaba Gachetito No alcancé A detectar Que animal era Pero ya Me vi que es un zorro Miren otro más Otro motico No así Estilo de Azteca A ver aquí Otro montarás Y aún dos grafitis De montarás Oscuro Y del otro De amor A ver Coro de coral Muy tropicalón A ver la rolita Chicas Se siente tan Tristoso Ok Ya Ya estuvo Ok El pico Al estilo mexica O lo que Como lo quieran llamar A ver Vamos a ver Aquí dice Conjunto A ver Conjunto Que Para que no nos estemos Confundidos Comando Cerrajero Ah chica Comando cerrajero Esa es la llave Gansúa Ok Un escarabajo Creo Punto de experiencia Otro lado delta Lava E23 Una medusa GG 100 pavos más Uh Otro Envoltorio Escamas de dragón Vaya Más o menos Ahí vamos Más o menos Tenemos más Punto de experiencia Un estandarte Otro graffiti El fin de la noche Es Que se Eh Pues mi inglés Corriente que tengo Porque si el fin Es Night No se que me quiere decir Si el fin es Noche No creo No se mucho Banana Ah se ve genial Este Me paro Se ve chido este baile Yo imagino con la banana Como se debe ver Ok Se ve genial Uh Colaje de graffiti Se ve genial este igual Esta cartella de carga Se la rifa Se la rifa Más puntos de experiencia Otro zorro Uh Se ve chido este zorrito En negro Aquí tenemos Una bombardera brillante En graffiti 100 pavos más Un emoticono de 200 metros Ascua Es para acertar manos de fuego Parte del conjunto guardia Uh se ve genial Este se ve genial Ve chingón Uh como que si fuera algo del prisionero Ok Siguiente Otro este Estandarte Punto de experiencia Otra cantidad de carga Ah Este es mi favorita Es el que siempre he querido Que te hubiera Haber sacado Desde hace mucho tiempo Me encanta Este es mi Uno de los personajes favoritos La rockera Y así le dice Dice el Acorde potenta Y yo le llamo la rockera Ok La siguiente Graffiti Ascua Se ve genial este arte Arte de Graffiti Eh Pavos Sin pavos más Otro Reyes de tigres Eh O sea No soy tan fan De eso de los De 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 Skins O Como se puede decir Este Diseños De Animales No sé No sé No 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 Es muy De mi Que me agrado Mucho No es que este Tampoco se vea tan mal Pero bueno Vamos El siguiente Arrumaco Estudente Campos de batalla Aparte Conjuto Corazones magistrales Voy Y a Butín Otro La delta 80 Que es esto Picado Una sal De mala suerte Yo creo Que decir 100 pavos más Madrito Dorado No sé Si Mejor este Me gustó este Se parece Está bien Otra Pantilla de carga Llave maestra Uh Otra A la delta De lluvia de balas Se ve genial Esta Bien Uh Una llama Diamante Creo yo Desde el Evento De uno De los Modos De juego De De Creo que De caja fuerte No me acuerdo Cuando conseguimos Al personaje De póker Más o menos Siguiente personaje Que hubo con nuestro personaje Hoy Un parecido A No sé Si a Hacia lo lejos Acá es haber Parecido a un Personaje De anime Creo que Al Minato El papá de Naruto Tiene un parecido Tiene un gran parecido Vaya que Si tiene Un gran parecido Y tiene La guerra de tigre Ok Tiene que entender Que es como Un ninja Un peleador Perdón Estoy trabando Que Siguiente Tu experiencia El volcán Bótico no Un graffiti Más De este personaje Lujo 4 kilates 100 pavos más Música El salto de la fama A reproducir Siente como Un bebé Esta canción Me gusta Está muy buena Esta ocasión Válgame Ya llevamos 15 minutos 15 minutos De estar Analizando Este pedo Tengo que hacer Otro video Más para Levantar El rollo No creo Que me dé Tiempo De hacer Un Que me va A tomar Mucho Tiempo Ok Última Que pongo Yo Creo Zorrito Con el casco De soldado Si Creo que Camuflaje 3 2 3 Cara de pantalla Tarantelas El señor La señora araña Maestro del Aro Pues Hay Más 2 3 Nivel 95 Ya estamos En los últimos 5 niveles Punto de experiencia 100 pavos Últimos Este envoltorio Es la Mera Mera Chigonería Gema Que genialidad De Güey A ver Como Como brilla Este es uno De los mejores Envoltorios Del pase De batalla Increíble Este es el mejor El mejor De todos Aquí tenemos Otro personaje Llave maestra Con máscara O sea Son dos personajes Sin máscara Y con máscara Creo que estaría mejor Con máscara Seguí con máscara Que otro trae Como que Un similitud Con Maluto Y el nivel Sin es una mujer Tenemos una chica Ahora Lujo No me provoque Soy imparable Parte en conjunto 24 kilates Vaya Tiene muchos aspectos A mi parecer No es de mucho De mi agrado El personaje La verdad No No Nivel 7 La parte depurada Del rey helado Medio que más o menos Pasaba Este No No es mucho De mi agrado Pero bueno Vamos a los desafíos Uy ya cambió El menú De desafíos De evento Descubrimiento De temporada 8 De fe de diarios Semana 1 Semanal Vaya Como sigue agarrando El show De este pedo Semanal Semanal 1 Dice esto Parchero Negro Híbrido Rey helado No se que se refiere Si jugar mucho tiempo Con los personajes Pero bueno Ah Ya entendi No 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 Es el 66% Que yo hemos desbloqueado De Tanto como el pico Creo yo Y los skins De colores Que tiene El rey helado Que tiene falta El resto Es lo que yo creo Tener Ok Eventos Pues si viene igual Aquí eventos Taquilla Pues hay que ponernos Al primer personaje Que nos ha dado Y El primero es el Creo que es el pirata Si es el pirata Si es el pirata Vamos a poner El pirata El parche negro Genial Así me gusta este aspecto Se ve mejor Me ve que tipo Asos inscritos Mochila No hay nada Bueno En la mochila No nos dieron uno No nos dieron uno Que sería bueno Para ponerle Para un pirata No 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 sé cuál poner No Tengo idea cuál poner Bueno Quiero Que voy a poner Chihuahuas Este Creo que este no lo ha utilizado Mucho Así que tenemos No hay otro que quede A la delta Pues no tenemos Ni uno Pero pues creo que va Este más A lo que es Un marco pirata El a la delta Pues me dieron este Vamos a estrenar este El pirata Vamos a poner este Los bailes Veamos Este motico No sé Este motico No me gusta poner Me gusta poner Más bailecitos No me desbloqueo Ni un baile Así que creo que Lo más genial Es que sea Un motico O un graffiti No A ver Oh chingada Ahora ya son cañones Ya no existen Los Los coches Los quads Bien Entonces vamos a ponerlo Todo de pirata Palmeritas Entonces vamos a poner Un mirador De todo esto Pero a ver Ya tenemos la palmerita Vamos a poner todo de palmera Ay que guay Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Listo 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 Y la pantalla de carga Que obviamente Pues vamos a estrenarlo Con esto Lo que es De la temporada 8 Ya está Ya estamos Todo bien actualizado La música Pues no la podemos cambiar Ya que no hemos actualizado Ni un este Nada de De lo que hemos desbloqueado De la De la semana Paso de batalla Hámonos desbloqueado Un 12 niveles Más 4 de la inicial Y de la tienda Pues no hay nada Nada bueno Nada bueno Nada nuevo Que quiera yo comprar Pues bueno Aquí llegamos al video El día de hoy Esperen en el próximo video Para subirles lo que es El Battle Royale Ya que nos tardamos 21 minutos Analizando este pedo Ya que si se vinieron Varios cambios En cuanto a La interfaz Varias cosas ahí Y pues Personaje Y fuimos analizando Ciertos skins Y ahorita vamos a checar Cómo está el mapa Bueno Si eres nuevo en el canal Suscríbete Coméntame Qué tal te ha parecido El pase de batalla Del número 8 Si lo compraste O tuviste la suerte De cumplir los desafíos De Desafío extra Para obtenerlo gratuitamente Y bueno pues También Este Darle like Si te gusta el video También Le están analizando Este pedo Y también Comentar también Si compraste completamente El pase de batalla Normal O el extenso Comprase todos los niveles Y pues bueno Bueno aquí me despido El día de hoy Yo soy Vio Rockstar Y nos vemos en live Bye Bye